La banca da paz a las bolsas, pero momentánea porque no se disipan las dudas en torno a Deutsche Bank, que aunque rebota hoy, cae un 20% en las últimas 7 sesiones, un comportamiento que ha sido un lastre para todo el sector financiero y para los principales índices europeos. El IBEX 35 ha cerrado en negativo en las 3 últimas jornadas, aunque este miércoles rebota y recupera los 8.700 puntos con el impulso precisamente de Banco Santander y de BV, que se revalorizan en torno a un 1%, aunque el título más destacado es el de Técnicas Reunidas, que se dispara un 6%, coincidiendo con una mejora en la recomendación por parte de Goldman Sachs. Las bolsas europeas se mueven en la misma línea con el IBEX 35, con pocos alicientes para subir con fuerza, salvo por el hecho de que los últimos retrocesos ofrecen ciertos descuentos a los inversores, explican los analistas de Banco Inter. Ahora los inversores están atentos a las comparecencias de Janet Yellen y de Mario Draghi a partir de las 16.00 horas